El escondieron Con sus padres No quieren que ella me quiera La busco todas las tardes Pero es inútil mi espera Me le escondieron Sus padres ¿Por qué quieren que me olvide? No han de saber que el cariño Pues crece si se prohíbe ¿Qué daño le hace mi amor? Amor bien intencionado En esta vida Señor No hay suerte Pa' el hombre honrado Me le escondieron Me le escondieron Sus padres Ellos nublaron Mi cielo Yo sin la luz De sus ojos No tengo paz Ni consuelo ¿Qué daño le hace mi amor? Amor bien intencionado En esta vida En esta vida No hay suerte Pa' el hombre honrado Mi soñcon No hay suerte alleine No hay suerte Que caeat El hombre que sea No hay suerte Ni suerte Que sustan payment